Ok, chicos. Hola. Esto es para la sorpresa. Bueno, chicos, tenemos que hacer esto como debe de ser adecuadamente. Se fue. No, aquí sigo, chicos. Aquí sigo, pero les cuento. ¡Momento re-debut! ¡Sí! No, no es cierto. No sé si sería considerado re-debut. Pero les cuento que decidí ya por fin cambiarme de ropa porque la verdad ya estuve usando mucho tiempo la misma ropa. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos a hacerlo. Ahora sí vamos a hacerlo bien como lo hacen en los debuts de las VTubers. Vamos a hacerlo bien. Mostramos primero las patas. Pero adivinen qué, chicos. No tengo patas. Se ve muy chiquita. Sí, mamá Pati no tiene patas. Dice, así es. Ahora como podrán ver, tengo falda. Pata faldita, pata faldita. Ya tengo manos, chicos. Tengo manos. Tengo manos. A ver, mueva las manos. Nomás que no se mueven las manos. Ya nunca supe cómo hacer eso. Increíble, tiene piernas. Tengo rodillas, chicos. Tengo rodillas, pero no se ven. Ahí pueden ver el resto de mi outfit. Me ha crecido el cabello, como podrán ver. Y ya puedo mover el torso, miren. ¿Qué les parece mi nueva ropita? ¿Qué les parece? Muy bien, ahora sí. La cara. La cara. ¡Es la misma cara! Sí, pero ahora tiene más rango de movimiento. Todavía le falta al modelo. He de admitir que todavía le falta al modelo. ¡Ahí está! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? No es como que muy acá, ¿verdad? Pero... Tiene más rango de movimiento. Enoja. No se enoja bien, ¿verdad? Creo que no. Pero no tiene cejas. Sí tiene cejas. ¿Qué? Están chiquitas. No está peor. Mira. Solo mi ojo. Acércate acá, putotón. A ver. A ver, enojate. No, no se enoja. No se enoja. Ah, les decía que recuerden que mi modelo está basado en mí. Es prácticamente un autorretrato. La ropa que le pongo es ropa que tengo de verdad, chicos. Miren, les cuento que este modelo, o sea, se podría decir que es el mismo que el anterior. La diferencia es que le, pues, le cambié la ropa, le cambié la boca, le cambié el cabello también un poquito. Y, pues, estoy desde marzo haciendo este modelo, chicos. Estoy desde marzo haciendo esto. O desde abril. Creo que desde abril, más bien. Y a pesar de todo el tiempo que llevo haciéndolo, como que todavía le falta. Quizás la cara la van a ver un poco rara, pero es porque tiene más rango de movimiento. Y yo tampoco me acostumbro, no se preocupen. Calamarcito 6 dice si está basado en ti significa que no te llenes emociones. Tienes cascos desde que empecé a existir y no tienes patas. Pata. ¡Ah, chicos! Este modelo ya sonríe. Ya sonríe. Ay, bueno, les cuento. Funciona el pat-pat. Tengo control. Sigue siendo el mismo control. Le iba a poner expresiones tipo de... De... ¿Cómo se dice? De pánico y así, ¿no? Pero... Déjame verlo. Puse... Ah, mira. Ahí está el pat-pat. Bueno, llevo mucho tiempo haciendo el modelo. Rillándolo y así. Porque este modelo fue más de aprender a hacer bien el modelo. Hacerlo sin apuros, sin nada. Tratar de hacerlo lo más HD posible. Bueno, este... Posible hasta mis conocimientos, ¿verdad? Y pude hacer muchas cosas que quise hacer con el modelo anterior. Este... Y ya. ¿Se puede tronar el cuello? Déjame... Déjame ver. ¿Potato? ¿Se tronó el cuello? No sé, ¿me está tronando? ¿Esto es como qué? No truena el cuello, ¿verdad? Creo que ya no truena. Ya no se rompe el cuello. Ya no se rompe el cuello. Te dice que bien pata. Ya podemos verla mejor asustada cuando juegue Outlast. Espero no nos estarde. Te dice gente así que...